Mario Cimarro es uno de esos actores guapísimos, guapérrimos, buenérrimos, que aunque pasen años, años y años, los seguiremos recordando por sus papeles tan importantes en diferentes telenovelas. Por alguna razón el protagonista del melodrama Pasión de Gavilanes decidió alejarse de la pantalla chica. Y en este video te platicaremos cómo está viviendo actualmente. Este es el muro de la fama, no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Mario Cimarro es originario de Cuba y nació en 1971. Él se convirtió en uno de los actores más cotizados, tras dar vida a diferentes personajes que vaya que nos quitaban los suspiros de encima. En la mayoría de sus caracterizaciones lo podíamos ver con un carácter fuerte, un porte impecable y un encanto de cuento de hadas. Así lo pudimos ver triunfar en diferentes telenovelas como La Gata con Marlene Favela, Pasión de Gavilanes junto con Dana García, además del Cuerpo del Deseo, con quien compartió créditos al lado de la querida Lorena Rojas. Luego de mudarse a México y estudiar actuación, Mario Cimarro hizo su debut al lado de Gaby Spanik. El resto fue historia, inmediatamente él se volvió un cotizado protagonista. Para el 2017, Mario Cimarro terminó su última producción y aunque muchos ya lo estábamos esperando ver en otra telenovela, el actor optó por retirarse y decidió perseguir otras pasiones. Algunas personas empezaron a decir que el actor no tuvo más opción, ya que el propio Mario Cimarro había revelado anteriormente que Telemundo lo había vetado de sus producciones, pero no por eso él se iba a dar por vencido. También existía el rumor de que Mario Cimarro era un actor bastante difícil con un carácter no muy agradable, digamos. Pero al parecer esa reputación se la dieron las mismas personas que lo vetaron de Telemundo, principalmente para que el actor no pudiese trabajar en otra televisora. Actualmente Mario Cimarro tiene 50 años y déjame decirte que no se le notan. Él nos presume su larga y oscura cabellera, con unas facciones que nos demuestran la fuerza que tiene su corazón. Entre sus principales pasiones ahora se encuentra la poesía y viajar. A través de redes sociales Mario nos ha invitado a checar parte de su vida, los viajes en moto que ha realizado. Y lo agradecido que está con el público porque a pesar de que ya no sigue en el mundo de la farándula, los seguidores le seguimos dando todo nuestro apoyo. El actor también es conocido por apoyar diferentes causas, incluso durante las elecciones pasadas en Estados Unidos. Él fue uno de los promotores de que la comunidad latina fuera a votar. Obviamente nosotros celebramos al máximo de que él volviera a estar activo en redes sociales. Además de que por supuesto nos dimos tremendo taco de ojo al verlo tan guapo como siempre. Aunque todavía no es seguro que Mario Cimarro se haya retirado definitivamente de la televisión, ahorita está disfrutando esta pausa de las cámaras. Él está valorando cada instante, cada lugar del mundo enamorándose de la vida misma. Digo, yo con mucho gusto me puedo cambiar el nombre a vida para que Mario Cimarro se enamore de mí. Pero ya sabes que aquí, en el Muro de la Fama, lo que más me interesa saber es tu opinión. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que síguenos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.